Ahora nos vamos hasta el sector de la Argelia, en el sur de Quito. Ahí los moridores solicitan a las autoridades competentes el arreglo de un hueco que persiste por más de dos meses en la zona. El inconveniente ha provocado accidentes de tránsito. De acuerdo a las versiones de la comunidad, el problema surgió por una fuga de agua que se produjo hace aproximadamente cuatro meses. Tras el reporte ciudadano, el problema fue solucionado. Los vecinos aseguran que desde entonces personal municipal se comprometió en reponer los adoquines y dar mantenimiento a la vía. Pero han pasado más de ocho semanas sin tener respuesta. El hueco conforme pasan los días es más profundo. Varios moradores mencionaron que cada vez que pasa un vehículo las viviendas vibran. Dejaron así, dijeron que había que esperar nomás y no vinieron más. Todo vibra la casa cuando pasan los carros pesados y todo. Esto sumado a las dificultades de circulación de la calle Saraguro. Es una doble vía y durante las horas pico existen congestiones vehiculares. Cada vez que uno sale a trabajar siempre hay los problemas. Y uno como vive por aquí pues tiene que pasar de ley. Lo hacemos de un solo sentido y es complicado tanto para los que bajan como para los que suben. Los habitantes de la zona señalaron que el inconveniente provoca accidentes constantes y daños en sus vehículos. Ha sido un problema. Si no hubiera ese peligro, esos palos que no, dañaría el auto. Para evitar mayores dificultades se colocaron palos y cintas de peligro. Sin embargo, la ayuda de las autoridades es necesaria para el sector de la Argelia Media al sur de Quito. Informó Sofía Vintimilla.